Música Hola guapa, me has dicho que parece que soy lesiana, te lo tengo que decir, a Lucia se parece que no quita bollera, déjame pasar a mi casa Vean acá, cada vez hay una mano que tenemos que cortar, y creo que son estudiantes Uy, un día de sacada, un paso que tenemos que cortar Dime hijo No, 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 gracias a Lucia No vengo en una gamba, estoy en el colegio A también, te estoy contando ¿Qué pasa? Nuestro hijo es un sexba No puede ser, nos ha tocado charles Hay que aceptar, no entiendes y respetarse de mi opinión, me quedo así como con la que me ayuden. Adiós. Eh, Greta, buen día, soy tu amigo de la pesita Tandaval. Adiós. ¿Qué quieres, Antonio? Pues que, perdón por lo de antes, que me tenéis salgado con las otras chicas. Vale, muchas gracias. Papá, niña, niña, me acercan a los héroes. Hola, soy Lulga. Eh, hola, ¿qué tal? Bien, eh, ¿cómo están los héroes? Adiós a la derecha. Gracias, mamá, me importa por eso. ¿Qué tal un minuto como suena? Tiene nada, hijo. ¡Mentira, colgala! Carla, que se nota. Ya. Papá, mamá. Ya. Papá, mamá. Ya. Papá, mamá. The Trios. Sub indo by broth3rmax Teatrala. ... Marquella.